hola bienvenidos a los diarios de gordon hoy voy a hablar de de un de un problema que tengo vale y es un problema de principios el problema es este que yo voy a hacer un documental sobre el pueblo valdenonio fernández yo quiero como promover el pueblo quiero mostrar lo que lo bonito que puede ser un pueblo en españa un pueblo tradicional típico pues claro la parte más importante de cada de cada pueblo es el bar es el punto de encuentro la gente va allí para hablar de todo el bar y la iglesia pero ahora la iglesia menos ok pues en valdenonio el dueño o los dueños del bar también tienen una finca vale y en la finca tienen un ganado de toros porque ellos crían toros para para todo tipo de espectáculo en españa para los los encierros y para la plaza también y la corrida de toros y todo pues yo no estoy a favor de la corrida de toros no me gusta nada no me gusta nada no me parece una cosa muy cruel me parece injusto que que un animal tenga que luchar por su vida y morir claro tras una serie de de cosas brutales no estoy a favor sin embargo los dueños del bar tienen una finca y allí lo que hacen son como ponen fiestas tienen una plaza una mini plaza y allí sueltan vaquillas que son son los como los toros muy pequeños o vacas sin cuernos y los jóvenes allí hacen lo que se llama eso son recortes o corren y las las vacas las persiguen para matarlos vale pero entonces yo fui allí a grabar lo que lo que pasaba y la verdad es que es que tengo una confusión en mi mente porque lo que veía no no me molestaba nada la gente joven bebiendo sus cervezas fumando un poco y jugando con un animal no le hicieron nada de daño el animal parecía un poco cabreado tengo que decirlo pero y quería quería matarlos pero sólo eso la vaquilla corría y la gente intentaba esquivarla pues eso hasta allí no tengo problemas aún así yo no sé si la la vaca realmente a la vaca le gusta yo no sé yo creo que se asusta más que cualquier otra cosa sin embargo entiendo que esa cosa forma una parte muy muy importante de la cultura aquí en españa y yo en mi documental que quiero mostrar lo que pasa vale como sin claro que quiero quiero que sea muy positivo por el otro lado yo no quiero promover la corrida de toros no para nada de hecho prefiero que yo preferiría que no que no hubiera corrida de toros pero que no existiera mejor no entonces no sé qué hacer porque yo tengo un vídeo ya grabado de la gente pasándolo bien con en la plaza vale y si lo subo que va a pensar la gente la gente va a pensar que yo soy aficionado de la corrida de toros tampoco quiero hacerles daño a la gente del pueblo quiero no quiero hablar mal de eso porque si hablo mal de eso pues me van a castigar no y la idea es que que sea algo positivo entonces estoy como confundido no sé qué hacer no sé en el documental vamos a tratar muy poco de del tema de la de los toros vamos a ver un poco y nada más pero también quiero quiero que veáis lo que pasa como la cultura vale grabar una la plaza pero de verdad nunca 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 porque no yo no puedo soportar esa barbaridad pero a un grupo de chavales corriendo y sabes en eso no tengo tantos problemas pero detrás de eso detrás de ese juego ese cachondeo también hay un negocio serio de de matar a toros entonces no sé no sé qué hacer creo que voy a subir el vídeo vale y podéis ver pero me gustaría saber vuestra opinión sobre sobre lo que hacían los los jóvenes que es es una cosa buena es una cosa mala es que no pasa nada que no importa yo no sé y me gustaría saber vuestra opinión sobre eso entonces subo este vídeo y luego voy a subir el vídeo del de la la como la corrida de cachondeo vale ok pues hecho entonces hasta luego chicos y